¿Quién es un sexo? No se escucha. Pero mirá lo que pregunto. ¿Qué te ha pasado de la celeta? 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 ¿Te vas a animar? ¿Qué te ha pasado de la celeta? Si, cero kilómetros. La de la pachilla, ¿viste? La de la pachilla. La de la pachilla. Nunca contestó. ¿Me tengo que ir? Hola, ¿qué tal? Me tengo que ir. Hola, ¿qué tal? Soy el nuevo cazador de CINCE. ¿Me contestó? ¿Acá está el cazador? Sí, soy el cazador. Es una panca, vos. Es verdadero cazador. Es verdadero cazador. Es verdadero cazador. No contestó, no contestó, ¿viste? Sí, contesten a vos. Otra vez la pachilla. Desubicada como chupete en el culo, ¿eh? Perdón, ¿eh? Sí, soy la única que se anima. No, no, estuvo muy grosero. Sí, hay que renovar un poco, ¿no? Es demasiado largo. Che, Tato dice que erraste un montón de veces. ¡Uy! ¡Uy! Dijo, pará, dijo Pato, dijo Pato que erraste un montón de veces hoy la batería. ¿Hoy? Sí, unas cuantas, ¿eh? ¿Por qué un maldito? Contamos, sí, claro, cinco. ¿Tiene una miradita ahí media...? No, sí, cinco contamos. ¿Cinco? Sí. Una miradita media mala. ¿Qué pasa? Pará, pará, pará. Acá está el nuevo cazador de CINCE. ¿Qué está haciendo? Ah, filmado. Dale. Acá está el nuevo. Dale, hace una pregunta, dale. ¿Cuánto sigue de tu memoria? El nuevo cazador... Dale, una pregunta, dale, dale. Esa es una pregunta. El nuevo Manu. Una pregunta deseducada. Una pregunta deseducada de la vida. Dale. Dale, dale, dale. Si te aponta. Ah, tardaba todo. Una selfie, dale. No sé si te, no. Dale, ¿qué pasa? Dale, aquí. ¡Pá, hermano, chico! ¡Pá, hermano! Yo dijo Ignacio que la caería ¡Vamos! ¡Vamos! ¡CILCE! ¡CILCE! ¡OLÉ! 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 ¡OR LOS INFORMOS SIXA PASÁS! ¡CILCE! ¡Mdefined! ¡M sofa nada, boludo el cazador me sacó el baile